Adelante. Andrés, ya no hay más pacientes hoy. ¿Crees que pueda retirarme? Claro, no te preocupes. Yo me voy a quedar aquí un rato más revisando unas cosas en los expedientes de los pacientes. Muy bien, pero fíjate que un amigo organizó una fiesta hoy y quería ver si querías acompañarme. No, como querés, Cristina. Hace mucho tiempo que no salgo y me gustaría quedarme a adelantar unas cosas aquí. Pero gracias. Anda, por eso te digo. Además, si eran personas que conoces, yo creo que has trabajado toda la semana y te caerá bien salir. Vamos. No, muchísimas gracias, de verdad. Tengo muchísimo trabajo y lo único que quiero es pasar a comer algo y luego ir a descansar a mi casa. Bueno, si cambias de opinión, me mandas un mensaje. Hola, Yamilet. Hola, doctor. No pensé encontrármelo por aquí. Yo tampoco esperaba verte aquí. Sí, solo que acostumbro a venir por las mañanas. Por favor, siéntese. Por favor, háblame de tú. Y déjame invitarte la comida y así aprovechamos para platicar. Ay, no, qué pena. Para nada, Yamilet. No te preocupes. Está bien. Y... Me encanta encontrarte aquí, Yamilet. Pero ya me tengo que ir porque tengo un poco de trabajo pendiente. Pero, ¿qué te parece si me das tu número y así seguimos en contacto? Está bien. Me parece perfecto. Me la pasé muy increíble contigo hoy. Bueno, pues me retiro. Te llamo luego. Después de un tiempo, ella y yo comenzamos a salir. Me parecía una persona maravillosa y divertida. Nunca imaginé tener una relación así con una de mis pacientes, pero esto era único. Hoy me la pasé increíble. Me siento muy bien cuando estoy contigo. Yo también, aunque últimamente no te digo mucho tiempo. Ya sabes, pero mi trabajo. Pero quiero pedirte algo. Yo entiendo perfectamente eso. Pero dime, ¿qué quieres pedirme? Pues mira, sé que llevamos poco tiempo saliendo, pero siento que te conozco demasiado. Y quiero pedirte que seas mi novia. No puedo creerlo, de verdad. No hay nada que desee más en esta vida. ¿Entonces es un sí? Sí, claro que sí. Mi amor, la he pasado increíble hoy, pero tengo muchos pendientes en el trabajo. ¿Me podrías llevar? Claro, yo entiendo perfectamente. Vamos, te llevo. Bueno, Brigitte, pues vas avanzando muy bien. Te veo el jueves a la misma hora. Que te vaya muy bien. Adelante. Oye, Andrés, me marcó tu novia. Me dijo que cuando te hubieras tiempo le regresaras la llamada. Ok, Cristina. Muchas gracias. Yo le regreso la llamada. De nada. Hola, mi amor. ¿Pasó algo? Es que no te pude contestar porque tenía trabajo. No, amor. Lo que pasa es que te extraño mucho. Últimamente los dos hemos tenido mucho trabajo y casi no nos hemos visto. Lo sé, mi vida es que he tenido muchos pacientes, pero ¿qué te parece si hoy te quedas conmigo? Lleva tus cosas a mi casa y te quedas unos días. Sí, me parece una gran idea. Deja en Paco unas cosas y nos vemos después. Me parece perfecto. Entonces te veo al rato. Adiós. Te amo. Bueno, mi amor, pues esta es tu casa. Ponte cómoda y ahorita te voy a mostrar el cuarto. Después a ver qué hacemos de escena juntos. Muy bien, mi amor. Está preciosa tu casa. Gracias por dejarme quedarme aquí contigo. No es nada, mi amor. Ahora mi casa es tu casa. Adelante. Gracias. Pasaron los meses y ella jamás se fue de mi casa. De vez en cuando iba por más cosas a la suya. Me sentí asfixiado. No tenía ni un solo momento para mí ni en mi propia casa. Bueno, Cristina, creo que fue todo por hoy. Necesito que me hagas un favor. Quiero que reagendes todas mis citas de mañana. Claro que sí. No te preocupes. Yo me encargo. Vete sin pendiente. La verdad es que me he sentido demasiado saturado de trabajo y necesito tiempo para mí. ¿Te parece? Por supuesto que sí. Nos vemos. Te lo agradezco mucho. Entonces nos vemos pasado mañana. ¿Ok? Ahora sí, ella debe de pensar que estoy en el trabajo. Así que voy a prepararle algo de comer. Pero antes voy a ver algo de televisión y relajarme un rato. Mi amor, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que ibas a estar trabajando. Pues lo mismo pensé yo. ¿Qué haces aquí tan temprano? Ay, amor, debí decirte. Quería prepararte una sorpresa y agendé todas mis citas de hoy para otro día. También quería hacer algo para mí y hacer un momento aquí en casa. ¿Acaso sientes que te estoy hostigando? Bueno, supongo que la culpa es mía por invadir tu espacio. No, mi amor. Sí, yo fui quien te trajo. Pero creo que tal vez deberías regresar a tu casa unos días. ¿No crees? No puedo creerlo. Me trajiste aquí y ahora sientes que invado tu espacio. Soy una tonta. Perdona si estoy aquí hoy. Lo que pasa es que me sentí muy mal en el trabajo. Y pedí el día para estar aquí contigo. Sí, mi amor. ¿Sabes qué? Discúlpame. Yo soy el tonto, tienes razón. Mira, quédate y te preparo algo de cenar y cenamos juntos. Y cuéntame cómo te fue en tu día libre después de tanto tiempo. Pues bien, aunque un poco extraño, la verdad. Tenía planeado darle una sorpresa a mi novia. Pero la fui a dejar al trabajo, fui a hacer unas compras y cuando regresé, pues ya estaba de nuevo en la casa. Diciéndome que se había sentido mal, pero me pareció extraño. No me avisó ni nada. Pues quién sabe, quizá quería darte una sorpresa también. Pues quién sabe, siento que últimamente se comportó un poco extraña, pero... Pues no importa. Voy a seguir con mis pendientes. Pues bueno, adelante. Mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué es eso que llevas en la cabeza? Mi amor, hay algo que debí de decirte hace meses. Tengo cáncer. Me corté el cabello porque hoy inicio mis quimioterapias. Dios mío, mi amor. ¿Pero por qué no me lo habías dicho? Mira, no te preocupes. Yo estoy para ayudarte. Tenía mucho miedo de decírtelo. Ya no te preocupes. No te voy a dejar, mi amor. Te lo prometo. Esa noticia me dejó helado. Yo no podía creerlo. Mi novia no me dejaba acompañar a las quimioterapias nunca. Todo parecía muy extraño. Pero un día, algo más extraño pasó. Se acercaba su cumpleaños y yo quería regalarle un viaje. Pero quería asegurarme de que eso no le afectará para nada en su salud. Así que me fui al hospital a hablar con su doctor. Buenos días. Quisiera saber quién es el doctor que atiende mi novia. Se llama Yamiles Flores. Buenos días, señor. En un segundo lo busco en el sistema. Muy bien. Muchas gracias. Discúlpeme, señor. Pero el nombre de la señorita no me aparece aquí. Pero, ¿cómo? Si yo la dejo en ese hospital cada dos semanas. Lo siento, señor. Esto no puede ser posible. En ese momento comprendí muchas cosas. Salí con mucha pena del hospital y me dirigí a mi consultorio. De repente empecé a recordar por qué ella había sido mi paciente años atrás. No podía creer que estar enamorado de ella me hubiera hecho ignorar algo tan importante. Tenía que ver si esto estaba pasando en realidad. ¿Sería ella capaz de mentirme? Debía ponerle una trampa. Así que eso es lo que haces. Me has visto la cara todo este tiempo. No quería creerlo, Yamileta. Mi amor, no es lo que piensas. Solo quería darme un momento. Sé lo que has estado haciendo. Vine a buscarte en el sistema de ese hospital y quedé como un tonto, Yamileta. Mi amor, es que yo creí... No puedo creer nada más, Yamileta. Estás enferma. Pero no de cáncer. Mi amor, discúlpame. Yo quiero estar contigo, vivir contigo. Sin ti me muero. Lo siento, Yamileta. Pero yo no puedo con eso. Necesitas ayuda y no puedo creer que yo no me di cuenta antes. Lo lamento. Mi amor, por favor, no me dejes. No me puedes hacer esto. Busca ayuda, por favor. Andrés, por favor, no me dejes. ¡Andrés! Yo quiero estar contigo. No podía creer nada. Ahora solo sé que fue muy poco profesional. No vi señales obvias porque la amaba. Pero ella estaba increíblemente mal. Lo último que supe es que ella trataba de rehabilitarse. Pero yo, yo no quería saber nada más. No. 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 Gracias por ver el video.